Esto es GBTV. Pues el estilo también se puede ver. Y una fiesta que tuvo muchísimo estilo. Y la verdad es que les quedó muy, muy padre. Fue la que organizaron Enrique y Gabi Bravo de Fontés. Bueno, pues déjenme decirles que su hijito cumplió dos años. Y le hicieron una fiesta safari. Gerardo Fontés, que fue el festejado. Bueno, pues celebró increíble al lado de todos sus amiguitos y sus hermanos. Que estuvieron ahí, Gabi y Enrique. Así es que los invito para que veamos cómo estuvo este festejo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.